Yo voy pa' casa de mamá, yo, yo, a ver lo que está pasando Me dicen que hay una fiesta y se está bailando en Sanco Yo voy pa' casa de mamá, yo, yo, a ver lo que está pasando Me dicen que hay una fiesta y se está bailando en Sanco No hago más que llegar, la gente en la puerta está bailando Y entonces ya dicen, eh, ajá, el tren que estoy gozando Papá durmiendo y yo, 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 gozando Papá durmiendo y yo, yo, gozando Papá durmiendo y yo, yo, gozando Baila, baila, baila en Sanco Papá durmiendo y yo, yo, gozando Baila esa morata monta de Sanca, dulce Papá durmiendo y yo, yo, gozando Papá durmiendo y yo, yo, gozando Ahí vamos Papá durmiendo y yo, yo, gozando Todo el mundo va a bailar en Sanca Papá durmiendo y yo, yo, gozando Papá durmiendo y yo, yo, gozando Batirle esa morata, batirle esa morata Papá durmiendo y yo, yo, gozando Baila, baila Papá durmiendo y yo, yo, gozando Papá durmiendo y yo, gozando ¡Gracias! ¡Gracias!